El día de hoy prepararemos estos deliciosos medallones de atún, lo primero que tenemos que hacer es salpimentar los medallones, aquí ya le pusimos la sal y la pimienta, es al gusto por ambos lados y en las orillas para asegurar que tengan un buen sabor. Bien pues ahora vamos a marinar nuestros medallones con esta deliciosa salsa negrita con chiltepín de mariscos el cata, ellos tienen una gran variedad de salsas para los mariscos así que no te las puedes perder, lo único que haremos es ponerle al medallón por ambos lados, vamos a asegurarnos que todo el medallón quede completamente cubierto, de esta manera lo vamos a dejar reposar de 15 a 20 minutos en el refrigerador. Gracias por ver el video.